Eso es como la vida, con algunos tienes más afinaría y hablas más, con otros un poco menos, pero es un compañero y bueno, yo creo que siempre había un buen trato, yo no creo que alguna vez había algún problema, yo creo que eso es un poco, a ver, a mí no me ha liberado nada que el hecho que ya no estoy, yo creo que es más que ya no hay ese debate todo el rato desde fuera.